¿Cómo ser un mi rey ejemplar? ¿Cómo podemos diferenciar a un verdadero mi rey con un mi rey wannabe? Es muy sencillo, es una cuestión de educación. La clase y la educación se maman, ¿ok? Empecemos por no llamar mucho la atención. Eso de andar ahí con relojotes y el rollo, o eso de andar abriendo botellas de champaña y mojando a todo mundo, o pidiendo una botella de champaña a tazot, eso es inseguridad. Un verdadero mi rey nunca trata mal a sus meseros, nunca trata mal a su personal. Siempre se viste bien y tiene una máxima dentro de sí. Lo sencillo es lo mejor. Simple is nice. Por otro lado, el hecho de ser caballeroso es sumamente importante. Tener una buena dicción, un buen lenguaje, no andar ahí hablando como pela frustrán, sino tener un buen lenguaje, tener buenos modales, abrirle la puerta a las niñas, sea quien sea, dejar pasar a los mayores, respetar a tus meseros y hablarles bien, saber comer, tener buenos modales en la comida y sobre todo, nunca hablar de dinero, porque hablar de dinero está aquí, no se ve bien. Así que recuerda, si quieres ser un verdadero mi rey, simple is nice. ¿Ok? ¿Qué pasó mi rey? ¿Se terminó el video y quieres ver más? Haz click aquí y suscríbete para no perderte un solo detalle de mi nuevo reality show. Suscríbete, pavos.